Una nueva edición de GH Duo y Supervivientes 2024 serán dos de las grandes apuestas de Telecinco para los próximos meses, pero Jorge Javier Vázquez no estará entre los presentadores que comande ninguna de ellas. El grupo televisivo ha decidido no contar con él para ningún proyecto de su canal principal. Fue el último presentador titular del reality show de supervivencia, pero no volverá a repetir. Y es que, según publica el televisero, Telecinco ha descartado a Jorge Javier Vázquez de los grandes proyectos de su cadena, ya que no barajan su nombre a corto plazo para ninguno de los programas que están por llegar en el siguiente tramo del curso televisivo. El comunicador catalán desapareció de la pequeña pantalla a mediados de septiembre con un fallido cuentos chinos, aunque, verdaderamente, su verdadero parón se produjo en mayo de 2023 por una baja laboral. Tuvo que dejar a medias la edición de Supervivientes que ganó Bosco Blatch, al igual que Sálvame y Deluxe, donde ni siquiera tuvo fuerzas de acudir para su histórica despedida. La noticia sobre el arrinconamiento laboral del que fuese dueño del cortijo de las tardes del canal llega el mismo día en el que Jorge Javier reacciona con sobredosis de ironía a la inesperada salida del presidente del grupo audiovisual. Tal y como informó el confidencial en exclusiva, Borja Prado ha presentado su renuncia, año y medio después de llegar al cargo. Una pena, siempre se nos van los mejores, tecleó el presentador en sus redes sociales. Jorge Javier es, junto a María Patiño y Nuria Marín, los tres únicos rostros que han sobrevivido a la extinción del universo Sálvame, aunque parece ser que por poco tiempo. Según advierte Fórmula TV, la cadena no habría pensado en ninguno de los tres trabajadores de la fábrica de la tele para acompañar al resto de presentadores en la promoción corporativa de Navidad. Un paso más que coincide con la oficializada ruptura societaria de la citada productora catalana y Mediaset España, tras 17 años de grandes éxitos, como bien recalcan en el comunicado. Pero Vázquez no será el único presentador de la antigua etapa de Telecinco que salte al banquillo, también María Patiño y Nuria Marín, el canal baraja el nombre de María Verdoy para que comande la nueva era de socialité, que pasa a manos de Fénix Media. Cristian Gálvez, según contó en exclusiva Algo pasa TV. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.